¡Ey! Ya vuelvo a tener puesta la armadura. Hemos venido a un entrenamiento grupal que ha organizado un colega, así que nada, he pensado en grabarlo a ver qué os parece. ¡Ahora nos vemos! Perú, nos vemos en ti. ¡Ahora! Yo, o me pongo con este o me pongo contigo. ¿Quién quiere que vaya? ¿Quieres la suerte? ¿Piedra para petillera? Sí. ¿Te aguanto? ¡Una, dos y tres! ¡Ven conmigo! Bueno, otra vez será, Perú, otra vez será. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Es un vuelvo! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, ahora toca comer. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado aquí! ¡Derecha, derecha! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado aquí! Antes de terminar el vídeo quería agradecer a un par de personitas. Lo primero a Noël y a su grupo El Bosque Perdido por haber organizado un encuentro tan maravilloso que la verdad es que pasamos un día estupendo y luego en especial a los grupos La Hermandad del Ciervo y El Clan del Lobo Errante porque ambos siempre me acogen estupendamente y me hacen ver que no estoy solo que si me hace falta cualquier cosa estoy con ellos y me pasaría el día agradeciendo a gente si agradeciera a todos los que quiero pero bueno, no vamos a alargar mucho más el vídeo. Así que nada, ya sabéis, si os está gustando este tipo de contenido de verdad, darle a like, suscribiros y todo el rollo ese que ya sabéis porque me estoy pensando en nuevas formas de traeros este tipo de contenido y tal pero antes de embarcarme en esa aventura quiero probar que de verdad este tipo de contenido funcione y que os vaya gustando y que podamos seguir usándolo mucho tiempo, ¿no? Y poco más, hasta aquí el vídeo y os veo en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!